Este fin de semana en TN Deportivo, después de la derrota. Un boca golpeado viaja a Tucumán con el objetivo de dar vuelta a la página y ratificar su liderazgo en la Superliga. Además, un nuevo comienzo. River recibe a Belgrano buscando mantener el nivel mostrado en la Supercopa. TN Deportivo con Nico Singer, Diego Russitti, Marcelo Fiasche, Gustavo Babur y Pablo Gravellone. Sábado y domingo, 13 horas por TN. Sábado y domingo.